Salud Suena, guitarrico mío Suena, guitarrico mío Suena, guitarrico, suena Dile a qué importe que el viento Vaya barriendo mis penas Como el viento es para todo Puede tropezar con ella Dile a si la ves cruzar Dile a Perú muy bajito Dile a qué estoy medio loco Dile a qué loco perdido Dile a qué la inquisición Dile a qué era un gran tormento Pero que en ella Pero que aquello no es nada Para lo que estoy sufriendo Dile a muchas cosas Dile a qué la quiero Dile a qué no vivo Dile a qué me muero Dile a qué me mire Dile a qué me muero 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 Dile que en ella lo puse Dile que donde lo he echado Dile que calme mi amor Dile que escuche mis quejas Dile que me estoy muriendo Y quiero vivir para ella Dile muchas cosas Dile que la quiero Dile que no vivo Dile que me muero Dile que me mire siquiera un poquito Dile que se apiande Este va tu rico Calla guitarrico mío Calla Gracias Voy a deciros dos palabras Del guitarrico Que creo que hay solo esta versión No la que estoy cantando yo Sino la que Tantas Pero bueno este tema son Cuenta El El libreto Que la quería un A esta chica la quería un rico Por eso él está Tan preocupado Y para eliminarlo El rico soltó un toro bravo Para que lo cogiera a él Y lo matara Pero el toro se dio la vuelta Y embestió al dueño Entonces El guitarrico Cogió una escopeta Y mató al toro Salvando la vida A su oponente Como he de suponer Se casó con ella Claro Gracias otra vez Besos Abrazos Tenía un buen corazón Gracias